Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo esquema de oración para la próxima hora santa de este jueves. Y como ya lo saben, tenemos el desarrollo de la temática de la cual vamos a hablar durante la exposición del Santísimo. En esta ocasión, quiero proponerles una temática acerca de los matrimonios, ya que no hemos tenido una oración específica para tratar un asunto muy importante en la vida de la iglesia. Y es que hoy, precisamente, muchos de los problemas y factores que se dan en nuestra sociedad, problemáticas que se viven en el día a día, surgen precisamente de la familia. Por eso, el día de hoy quiero tomarme el tiempo para platicar con ustedes y darles algunas herramientas de cómo podemos nosotros ayudar a toda la comunidad católica que asista a esta adoración del Santísimo para poder hablarles de la importancia del matrimonio, ya que de ahí dependerá nuestra vida como iglesia, nuestra vida como sociedad y todos los valores que practicamos en el día a día. Comencemos con el desarrollo de este tema. Recordemos, entonces, el esquema general de oración de una hora santa. Comenzaremos con la invocación inicial, que será en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, seguido de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y esto se repite tres veces. Después de hacer esta oración, vamos a hacer una breve oración inicial, en la cual vamos a poner en manos del Santísimo Sacramento nuestras intenciones. Ya sea que la intención sea por los enfermos, por los encarcelados, por los más pobres, los necesitados, o incluso por los sacerdotes y toda la vida consagrada. Ya esto es una opción libre que ustedes pueden tener en sus parroquias para poder ofrecer esta hora santa. Después de haber iniciado con la oración inicial en nuestra hora santa, continuamos con el texto del Evangelio que vamos a leer a continuación. Y seguido de esto, vamos a dar nuestra reflexión. El texto del Evangelio que les propongo para el tema del día de hoy, es el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y voy a dar lectura al texto y enseguida doy la reflexión para que ustedes puedan tener estas herramientas para la próxima hora santa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús, Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuanto les hablo de cosas de la tierra, ¿Cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino sólo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve en el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas, pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, queridos hermanos, les propongo este texto de Nicodemo, que es un texto que comúnmente se ocupa para las pláticas prebautismales, porque normalmente el texto nos habla en referencia al bautismo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el texto con el tema del día de hoy, de los matrimonios y las familias? Pues es muy importante que escudriñemos el texto y profundicemos en él para darnos cuenta del mensaje de Jesús hacia con nosotros, para poder ver cuál es la misión del matrimonio y las familias en la iglesia y en la vida de la sociedad. Primero que nada, tenemos en el texto, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Sabemos que has venido de parte de Dios. Es decir, Nicodemo, que se acerca a Jesús, ya sabe a quién se está dirigiendo. Nosotros, en los matrimonios y en la vida de la familia, tenemos que tener esta certeza de que al momento de pedir o solicitar cualquier cosa ante Dios, debemos de tener este conocimiento hacia él. Nadie se acerca a Dios a pedirle cosas que no tengan que ver con su poder y con su bondad. Todos acudimos a Dios porque es misericordioso. De la misma forma, Nicodemo se da cuenta y dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. En primer lugar pone de manifiesto la fe. Algo que muchas veces nos hace falta en los matrimonios y en las familias es la fe. Por esta razón, muchas familias fracasan en el camino, se van por caminos desordenados y viven infidelidades, rupturas, abandonos, porque no vivimos la fe. No creemos en el poder de Dios. Eso es lo más maravilloso que entendamos en esta adoración. Si nosotros venimos a la hora santa, es porque creemos en el poder salvador del Señor. Y si no, pónganse de pie y vámonos. ¿Por qué perdemos el tiempo si no tenemos fe? Las personas que acudimos a la hora santa es porque creemos en ese poder. Y si no, pues realmente no tenemos nada que hacer aquí en la iglesia. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Ya nos está hablando Jesús que para poder llevar una vida ordenada y como hijos de Dios, tenemos que nacer del Espíritu. A mí me encanta un retiro de sanación de parejas de Monseñor Roberto Sipols, que lo pueden buscar igual acá en YouTube. Este video lo pueden encontrar como Retiro de Sanación para Parejas si quieren adentrarse más en el tema de los matrimonios, donde nos habla acerca de que nosotros somos personas carnales. Y obviamente siempre vamos a vivir con esta identidad carnal que necesitamos alimento, necesitamos gustos para satisfacer nuestras necesidades humanas. Sin embargo, tenemos que procurar en la medida de lo posible lograr ser personas espirituales lo que ya dice el mismo Evangelio. Nicodemo le dijo ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya nos está dando la herramienta y el secreto fundamental para poder ser felices y perseverar en esta vida. Nacer del Espíritu. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. La pregunta del día de hoy que ustedes tienen que hacer a la comunidad católica dentro de la adoración al Santísimo es preguntar ¿Cuál es el origen de todos nuestros pecados? La carne. Cuando nosotros analizamos el tema del orgullo la envidia la vanidad la lujuria la ira y la gula todos estos pecados se originan en nuestra carne. Somos personas carnales y por lo tanto todos estaremos en cierto modo y en cierto grado inclinados al pecado. Sin embargo por el Espíritu tendremos esta fuerza para poder salir de él y hacer obras interesantes en nuestra vida y por lo tanto ver matrimonios felices matrimonios que ven a sus hijos realizarse matrimonios que perseveran hasta su vejez en esta tierra viviendo unidos siendo sinceros hablándose con la verdad y es que si nosotros le damos entrada al Espíritu le damos ese espacio a Dios que entre en nuestra vida podremos ser matrimonios felices matrimonios que demos fruto pero si nosotros solamente le damos este espacio a la carne a las necesidades humanas nos daremos cuenta que tarde o temprano nos desviaremos del camino y ya sea por cualquier camino de esta vida nos inclinará nuestra carne y tendremos errores cometeremos pecados y muchas cosas que se ven en nuestra sociedad y continúa en el texto no te extrañes de que haya dicho necesitan hacer de nuevo desde arriba el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu Nicodemo le volvió a preguntar a Jesús cómo puede ser eso responde Jesús tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo sin embargo nadie ha subido al cielo sino sólo el que ha bajado del cielo el hijo del hombre ¿por qué se refería a Jesús a esto de que si no me entienden de las cosas de la tierra cómo van a entender cosas del cielo porque en otro relato del texto del evangelio encontraremos la mujer que enviudó siete veces y tuvo siete maridos y al final le preguntan los fariseos y cuál de estos hombres será su marido en la próxima vida en la vida eterna pues Jesús le responde ni uno porque en esa vida ya no hay matrimonio nuestra misión es que nosotros nos entreguemos eternamente al Padre y esto es un misterio todavía difícil de comprender imagínense si al día de hoy en la actualidad nos cuesta trabajo comprender el misterio pascual que es Cristo mismo que Cristo ya es la revelación del Padre y de todo lo que no conocemos en el Antiguo Testamento imagínense si ya se nos reveló todo y aún así hay personas que siguen sin creer siguen sin tener fe ¿cómo es posible que entendamos lo que sucederá en la vida eterna? por eso Jesús les dice primero entiendan las cosas de la tierra para que luego les explique las cosas del cielo si nosotros queremos poner estas constantes cuestiones al Evangelio pues al final terminaremos más confundidos mejor entrémonos primero a entender el sentido del matrimonio y las familias ¿cuál es el sentido? recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto Moisés tuvo una orden de parte de Dios y le dijo esta serpiente va a ponerse así y va a ponerse así y vas a mandar esto y el otro va a obedecer órdenes y al final eso va a atraer la salvación a partir de la serpiente así también tiene que ser levantado el hijo del hombre va a tener este trayecto este mandato de salvación y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna así amó Dios al mundo le dio al hijo único para que quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna ya tenemos otro secreto para poder vivir el matrimonio en las familias seguir a Jesús seguir a Jesús quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo no solamente tenemos que vivir con la prerrogativa de que nos va a condenar Dios si cometemos el mal no sino para que se salve el mundo gracias a él porque la tarea de nosotros como evangelizadores católicos es procurar a las familias porque en la medida que las familias puedan vivir en paz y felices podremos ver un mundo en paz y feliz podremos ver hijos realizados podemos ver personas en la sociedad respetuosas por eso la preocupación por los matrimonios esto requiere entonces un juicio la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas a pesar de la evangelización que nos dio Jesús y que se nos reveló el padre en la persona de Jesús seguimos prefiriendo el camino de las tinieblas y es una realidad si nosotros volteamos a ver toda nuestra sociedad cuántos matrimonios infelices conocemos cuántas familias destruidas en el mundo hay y que a pesar de que tenemos a Jesús ya una manifestación de nuestra salvación seguimos sin creer sin acercarnos al bien pues el que obra mal odia la luz y no va a la luz no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas con Dios si nosotros seguimos el camino de Dios si nosotros seguimos la verdad entonces podremos dar buenos frutos queridos hermanos en este próximo jueves de adoración al santísimo quiero invitarlos a que en esta reunión de toda la comunidad piramos juntos al santísimo sacramento a nuestro señor Jesús que conceda poder acercarse a todos esos matrimonios que tienen alguna ruptura algún daño en su corazón que se acerquen a la iglesia hay que seguir haciendo oración por todos ellos porque créanme que la gran mayoría de los problemas en nuestra sociedad se originan en la familia en la familia se viven los abandonos en la familia se vive el tema del alcoholismo los vicios las drogadicciones los golpes agresividad el rechazo la traición la infidelidad y si nosotros venimos de familias afectadas pues son los resultados que vemos hoy en nuestra sociedad pero necesitamos ayudarnos todos juntos para poder formar familias unidas y un ejemplo de esto es el grupo que ha nacido en nuestra iglesia católica que es el movimiento familiar cristiano un grupo del que sé que muchos de ustedes ya saben que se dedica a pescar a muchos matrimonios para poder ayudarlos en estas necesidades en estas problemáticas que se viven en el día a día y entrar en este proceso de evangelización para poder vivir bien un matrimonio y dar frutos abundantes desde la familia el papa san juan pablo segundo decía que la primera iglesia doméstica es la familia y de ahí sigue la iglesia eclesiástica donde se conforma por el papa los obispos y los sacerdotes sin embargo lo importante es cómo estamos viviendo nuestra primera iglesia esa iglesia más cercana que es nuestra casa nuestro hogar nuestros parientes nuestros hermanos nuestros padres cómo estamos viviendo esa relación por eso queridos hermanos quiero invitarlos a que nos unamos en oración en esta adoración al santísimo pidiendo por todos los matrimonios y por último en la oración final y en la meditación quiero invitar a que pidan por todos los matrimonios presentes pero sobre todo que pidamos también por matrimonios que pues están viviendo una situación difícil algún vicio en sus parejas cualquiera de las dos hoy en día tanto es vulnerable el hombre como la mujer el tema de la agresividad el tema del abandono es increíble ver que personas humanas mujeres sobre todo mujeres que abandonan a sus hijos a veces se entendería el frío corazón del padre pero de una madre a veces es increíble ver como no hay ni tantito amor en el corazón de esas personas que abandonan a sus hijos pidamos por todas estas personas que abandonan a sus hijos por los padres que también abandonan a sus hijos y también por los hijos que rechazan a sus padres que no se sienten cómodos con los padres que les han tocado y prefieren tomar otros caminos de perdición pidamos por todos ellos pidamos por todos los que están pasando momentos de infidelidad de ruptura de divorcio para que el señor toque sus corazones acuda a cada uno de ellos y los llene de bendiciones y sigamos haciendo oración los invito a hacer una cadena de oración de diez padres nuestros y diez aves marías en esta próxima adoración al santísimo ofreciéndolas por todos nuestros matrimonios de todo el mundo y que el señor les bendiga a cada uno de ustedes queridos hermanos y nos vemos la próxima semana con un nuevo esquema de oración cualquier duda o pregunta pueden dejármela en los comentarios y si quieren más retroalimentación de los matrimonios estaré al pendiente en el grupo de facebook en liturgia éfocal síganme en mis redes sociales en la parte de abajo estarán apareciendo los grupos donde pueden adquirir material didáctico para sus oraciones y nos vemos en el próximo vídeo que dios les bendiga